Hacen su entrada en vivo y en directo Rama, Mar, Tacho, Jambín y Tiago Buenas noches, buenas ¿Cómo les va? Hola ¿Cómo anda? Señoras y señores, lo que prometimos se hizo realidad de Teen Angels aquí, ahora ¿Cómo están? Bien, contentos ¡Se despiden! ¡El último adiós del Gran Rex! No, no nos vamos nunca No, pero va a durar mucho esta despedida ¿Sí? Va a ser larga, va a ser larga porque hay mucha gente que nos sigue, tienen muchos seguidores Queremos escucharlos, dejamos de charlar un poquito Porque la verdad que hoy nos sentimos todos más argentinos que nunca Ustedes son también muy argentinos Así que son parte de la alegría de la gente hoy Aquí en la tele y en las casas ¿Sí? Bueno, van a cantar ahora Miedo a Perderte ¿La saben? La sabemos ¿La saben? ¿En casa la saben? ¿Sí? ¡En vivo y en directo! ¡Los Teen Angels! ¿Cuántos sueños has tenido? Y por miedo no has seguido El camino que te lleva a ser realidad Solo piensa un instante Nunca mucho fue bastante para ti Ya no sé por qué razones Te has quedado en ilusiones No me digas que no hay tiempo y te eches atrás Quiero estar siempre a tu lado Y olvidarnos del pasado Tú y yo Porque no quiero vivir con miedo a perderte Me quiero morir si no puedo verte En mi vida no hay más salida No puedo dormir si no puedo temerte No puedo seguir muriendo lentamente No puedo ir a tu lado Y encadenarlo Cada noche te he buscado Y en mis sueños te he encontrado Me despertó en un instante Me despertó en un instante Y tú ya no estás Yo quiero estar siempre a tu lado Y olvidarnos del pasado Y olvidarnos del pasado Todo y yo Porque no quiero vivir con miedo a perderte Me quiero morir si no puedo verte Eres mi vida no hay más salida No puedo dormir si no puedo temerte No puedo seguir muriendo lentamente Ser tu hada En cadena Y olvidarnos del pasado 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 Ya no sé por qué razones te has quedado en mi ilusión Porque no quiero vivir con miedo a perderte Me quiero morir si no puedo verte En mi vida no hay nada en salida No puedo dormir si no puedo verte No puedo seguir muriendo lentamente Fuerte el aplauso para los kineses Andres, su despedida, la del Gran Rex Gracias Bueno, ¿cómo anda? Qué calor, ¿no? No es una despedida igual todavía No, el lunes que viene volvemos a la tele El lunes 28 volvemos Pero la despedida del teatro, digo, en el teatro que van a estar Bueno, decido, decido No, no, sí, sí, que el 9 de julio arrancamos la despedida del Gran Rex de casi Andres Yo me despedía a la despedida de los kineses en... Vas a venir, vas a venir, ¿no? Yo me estoy en camino a tirar con un osito de peluche grande Que cuando terminé se los tiro No, arriba, arriba Mirá que le tomamos la palabra, ¿eh? Tenés que venir con un osito grande Que vas a poner el cartel ahí, Julián Bueno, los chicos se van a quedar, no se van a ir Les quiero presentar estos modelos de Motomel hermosos Y no se vayan porque ya mismo están cantando Mírenlo, ya venimos Motomel, la moto número uno en Argentina Te presenta la nueva Motomel S3 Ágil, potente, urbana Tiene un motor de 150 centímetros cúbicos Espectacular diseño Gran variedad de colores Viene con freno a disco y alarma Y además recordá que Motomel te ofrece respuestos y accesorios garantizados en todo el país www.motomel.com.ar Bueno, estamos acá entonces con los chicos Dos cosas, se van a quedar a cantar Otro tema más Y además van a jugar a la pared ¡Oh! ¡Vamos a ganar! ¡Va a ver! Las chicas por un lado y los varones por el otro Yo me pongo una peluca y hago de chica, de última Y van a representar a cada uno de los participantes que estén jugando Así que entre todos vamos a intentar que la pared no se caiga Si se cae, se cae, ¿estamos? Nos vamos a hacer un corte rápidamente en el próximo bloque La pared, la visita NECD 42, cuidado Y mucho más ¡Ya venimos!